Este es uno de los centros de inteligencia para el combate contra el narcotráfico más moderno del mundo, el Jayara South. Aquí monitorean todos los días más de mil blancos, como aviones, lanchas o embarcaciones que puedan estar transportando cocaína por el mar Caribe o el Pacífico y que tienen como destino Centroamérica, Estados Unidos o Europa. En este lugar hay oficiales de enlace de 17 países, entre ellos Inglaterra, Francia, Holanda, España, Ecuador, Perú y México, además de las cinco fuerzas militares de los Estados Unidos, la CIA y la DEA. Somos un equipo de equipos, estamos hechos de diferentes países, cada uno aportando lo mejor a esta fuerza de tarea conjunta. Hay tres oficiales de enlace de origen colombiano, el coronel de la Fuerza Aérea Colombiana, Kerli Sánchez. Jayara South es una fuerza de tarea conjunta e interagencial que reúne diferentes servicios, diferentes agencias. Los oficiales de enlace de cada país trabajan hombro a hombro en este lugar semisecreto que monitorea y vigila un área 12 veces el tamaño de los Estados Unidos o 42 millones de millas cuadradas. Nos comunicamos con todos los canales a los que tenemos acceso en Colombia. Así que cada vez que necesitan llevar a cabo operaciones conjuntas, cada oficial se encarga de facilitar que las Fuerzas Armadas de su país cooperen completamente.